Espero que sea el último día que la vea por aquí. Nunca pensé que grabaría este vídeo. Mis queridos germánicos, hoy estoy aquí como madre. Mi nombre es Elizabeth y en el canal de Crónicas Germánicas siempre comparto algo relacionado con la cultura alemana. En general son tips para aprender este élfico alemán, recetas con las que descubrir la gastronomía alemana, sobre todo de pasteles que tanto me gustan, tradiciones o incluso lugares dignos de visitar en Alemania. Pero hay algo muy importante que todavía no hemos compartido en el canal y que si queremos conocer una nueva cultura, en este caso la alemana, debemos conocer. Estoy hablando de los choques culturales. En redes sociales recientemente compartí lo que me ha sucedido y que te explico ahora y como veo que causó tanto interés, he decidido compartir aquí más detalles para resolver algunas de las preguntas que me hicieron o para poder explicarme mejor. Este año, el primer día de colegio de mi hija, la profesora del año pasado, me dijo esta frase. Espero que sea el último día que la vea por aquí. Espero que sea el último día que la vea por aquí. Fue una frase que me decepcionó mucho. Esta frase tiene mucho que ver con la cultura alemana y estoy segura de que choca culturalmente no con costumbres únicamente de España, sino con multitud de países en el mundo. Explicaré ahora por qué nos dijo esa frase. Y digo nos dijo porque confieso que estaba yo junto a otra madre, en este caso alemana, que creció en cultura alemana y yo que he crecido en cultura española y que las dos acompañamos a nuestra hija al colegio. En Alemania es muy común dejar ir a los niños solos al colegio. Los niños van por la calle solos a los seis años al colegio. No digo todos, pero la gran mayoría. Esto no es un hecho aislado. El hecho de ir solos al cole pertenece a un conjunto de cosas que ellos hacen para fomentar la autonomía temprana. Pero aquí me centraré en el camino de ir al cole. Como madre de una niña de siete años que no ha crecido en la cultura alemana, pero llevo más de siete años viviendo en el país, considero que me he integrado muy bien en esta cultura. Pero justo este punto de el camino al colegio no lo comparto. Tres son las razones principales por las que yo acompaño a mi hija al colegio y la segunda es la que más me gusta. La primera razón es por seguridad. Estamos hablando de niños de seis, siete, ocho o incluso a veces de cinco años. En la calle, cuando tú no estás, puede suceder lo que sea. Y ese lo que sea, si sucede, es mi responsabilidad como madre. Por lo tanto, también puede ser mi elección el decidir si la acompaño o no. Y si cojo ese riesgo o no. La segunda razón es porque a mí me gusta, me encanta poder acompañar a mi hija al colegio. Ese momento como madre me realiza también. Es un momento para mí único en el que comparto cosas con ella que no comparto en cualquier otro momento del día. En Alemania tengo la sensación de que fomentan la vergüenza en los niños para que un padre les acompañe en ese camino al colegio. Entonces, algunas veces tengo esa sensación de que el niño lo convierten en ídolo por el hecho de poder hacer este trozo de camino solo. Por otro lado, yo no lo veo como que me deshago de algo que no quiero hacer, que es llevar a mi hijo al cole porque me da pereza. Ojo, que no estoy diciendo que a ellos les dé pereza. Ellos, hemos hablado ya, que fomentan esa autonomía. Pero a mí, como madre, es una cosa que me gusta. Y tercero, y también muy importante, me doy un paseo de dos kilómetros cada día antes de empezar mi jornada. Si multiplicamos dos kilómetros por cinco son diez, por cuatro semanas son 40 kilómetros al mes, por doce meses... Es una excusa ideal para hacer un poco de ejercicio. Que conste que académicamente estoy muy contenta con todas las profesoras que hasta ahora ha tenido mi hija y por cómo ha aprendido las cosas en el colegio. Solo que en este aspecto no estoy de acuerdo en lo de el camino a la escuela. Ella trató de convencerme en más de una ocasión y más de dos ocasiones cuando era la profesora de mi hija para decirme que ya era hora de que la dejara ir sola. Yo recuerdo con muchísimo cariño cómo yo iba al colegio de pequeña. Primero me llevaba mi madre, después fui con mis primas y mis amigas, o incluso mi abuela, en paz descanse, o mi padre. Pero recuerdo que incluso mi padre, cuando yo era adolescente, desviaba su ruta para ir al despacho para poder acompañarme hasta el colegio. En ese momento hablábamos de nuestras cosas. Y ahora, que soy mayor, recuerdo perfectamente esos momentos, pero que además me traen felicidad como recuerdo. Sinceramente, nunca he tenido esa sensación de que me diera vergüenza que alguien me viera con mi padre. Mis padres siempre han sido muy protectores, pero la prueba está en que ahora mismo los tengo a miles de kilómetros de distancia y no dependo de ellos. Evidentemente, todos hemos pasado etapas cuando somos adolescentes en las que te gusta estar solo con tus amigos, pero es que no estamos hablando de esto en este vídeo. Además, estamos hablando de niños de 6, 7, 8 años que tienen toda una vida para hacer todo solos. ¿Por qué este fomento de la autonomía temprana? ¿Por qué no puedo yo ser madre de una niña de 7 años haciendo cosas juntas, que son de la vida cotidiana, como ir al colegio? Ahora contaré el contexto concreto de esa frase tras haber hablado un poco de cómo es la cultura alemana en este aspecto. Esa frase nos lo dijo el día en que llevamos a nuestros hijos al colegio ayudándoles a llevar el material que además no podían ellos solos y algunos padres incluso entraron en la clase y yo ya no entré ni en el edificio, me quedé fuera. Ese día nos citaron a todos padres y alumnos a una reunión que hacen siempre para inaugurar cada curso. Los padres estábamos invitados a esa reunión y lo que solemos hacer es que, como la reunión tiene lugar en un edificio al lado de la escuela, no dentro, cada uno de los grupos va pasando con su profesora para ir a ese edificio y los padres solemos esperar a que pase el grupo de nuestros hijos para ir a su lado o detrás, acompañándolos. Pero luego cuando entramos, los padres nos sentamos detrás y los niños se sientan delante con sus profesores. En ese momento en el que la profesora del año pasado pasó por delante con su nuevo grupo, con mi hija, mi hija todavía no había salido, yo creo que iba a nacer el último grupo. Y estaba yo esperando ya únicamente con esta madre y los demás padres ya habían ido avanzando. De forma que cuando la mujer nos vio, allí solas, esperando a nuestra hija pasar, nos dijo esa frase, espero que sea el último día que la vea por aquí. Porque se refería a que habíamos vuelto a la escuela otra vez, no lo sé, realmente me sorprendió tanto que el primer día del cole me dijeron, espero que sea el último día que las vea por aquí. Nos quedamos las dos heladas. Sobre todo tratándose de un día en los que los padres estamos invitados a esta reunión y simplemente estamos esperando que pasaran por delante nuestros pequeños. Me gustaría decirte que no tengamos miedo a compartir esos momentos de infancia con nuestros hijos si proceden de nuestra cultura y si nuestro corazón nos lo dicta y que realmente lo que estaremos haciendo será sembrar bonitos recuerdos para el futuro, para su futuro. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias por haberme escuchado. Espero haberte podido aportar algo de la cultura alemana y descubrirte un aspecto que quizás si no conocías y te lo encuentras, sepas después cómo afrontar. Y también animarte a ser la madre o padre que te dicta tu corazón. Necesitaba compartir esta experiencia hoy con todos vosotros. Y si quieres compartir tu experiencia en el tema o tienes alguna otra duda, te recuerdo que puedes hacerlo como siempre a través de los comentarios. Muchas gracias.